Estamos bien, que es lo importante. Las cosas se recuperarán, vamos a ver, si Dios quiere. Sí, es desagradable porque saber que estábamos durmiendo a dos pasos de donde ingresaron y la impotencia esa de saber que estuvieron ahí. Y sí, no queda otra que estar asustados ahora porque lamentablemente es así. Vamos a tener que rejarnos nosotros para que ellos anden afuera, libres. ¿Por dónde ingresaron? Sí, tengo un ventilú en la parte del garage que empujan y eso se abre fácil. Y saltaron de ahí, ingresaron y la llave estaba del portón del lado de adentro, abrieron para sacar la moto. Y así sacaron las cosas de acá de la cocina y se llevaron todo. ¿Qué es lo que se llevaron? ¿Una moto que era nuevita, tenía muy pocos meses? Una moto de cinco meses, cuatro meses, cinco meses, una notebook, dos celulares, cigarrillos. Ellos son fumadores y dinero de mi billetera que estaba arriba del mueble. Así que... ¿Y ustedes estaban durmiendo pero bueno, no escucharon ningún ruido, no se percataron? Nada, nada, porque claro, con ventilador de techo mínimo un ruidito hacen y te tapa, ¿viste? Entonces, nada, no escuchamos nada, nada, nada. ¿Cuándo se despertaron el domingo en la mañana y comenzaron a ver las faltantes de las cosas? Exactamente, exactamente, exactamente. Ya había la desesperación pero ya está. Ya eran tipo 10 menos algo la mañana cuando yo me di cuenta y bueno, ya estaba todo. ¿Y la denuncia a la comisaría para que vengan los efectivos policiales? Sí, sí, la verdad que mi marido salió para la comisaría, Julio Dobler justo salía que había estado de guardia hasta esa hora. Se vino él conmigo acá a ver todo, a verificar. Espectacular realmente la atención. Vinieron peritos a tomar huellas de esperanza, después volvieron a llamar a otro perito más, con más elementos para poder sacar huellas. Se sacaron muy buenas huellas, muy buenas huellas que tuvimos todos presentes. Trabajó la chica de la una a una menos algo hasta las cinco de la tarde. Espectacular, la verdad que en ese sentido a Julio Dobler le agradezco porque se movió y espero que se siga moviendo. Sí, pero decíamos que bueno, tal vez la moto sea lo más difícil de que puedan revender en el mercado negro, por eso tal vez alguna expectativa de que se pueda recuperar, ¿no? A pesar de que, como decíamos, era una moto nueva, tenía el tanque lleno justo de naftas a que pudieron escapar tranquilamente. Cosa que nunca, pobrecito, porque nunca tenía más de 10 pesos adentro y esta vez le había llenado el tanque porque iba a salir a la vuelta y bueno, ya está ahora. Pero sí, sí, la moto es medio complicada porque hoy en día lamentablemente con eso que compran, capaz que mi hijo también, un repuesto acá sale más barato, fomentan a este que me llevó la moto, el delincuente, porque un repuesto le sale caro y ahí sale la mitad, entonces si la desarman va a ser medio complicado. Bueno, recuperarla, ojalá me equivoque, pero... Y la NODU no, eso es tan fácil de sacar que no... Yo lo único que quiero es que se sepa quién es y que no se tape, que se diga nombre, apellido y se muestre foto, para que estemos, que el que lo vea esté alerta, porque están sueltos por acá y ya tiene antecedentes, pero nadie sabe quién es ni cómo se llama, hay que saber decirlo. Si se llega a saber, yo me voy a encargar de que se sepa quién es. Liliana, ustedes estaban durmiendo, pero creen que es una persona que conocía los movimientos, que conocía un poco el manicuero. Sí, sí, porque vos fijate atrás del televisor, está el... ¿cómo se llama? Esa de la electricidad, de alovoltaje, tiene todos enchufes, la compu estaba allá y es un enchufe duro, o sea que sabía ahí que había que tirar fuerte para desenchufar, es alguien que es habitué del lugar. Y esperó, el último que entró, mi hijo más grande, cuatro y media, y un ratito más, porque seis y media, te digo, mi marido ya vio que la moto no estaba, pero pensando que estaban dando vuelta los chicos, así que... Claro, fue en el lapso entre las cuatro y media y seis y media de la mañana. Exactamente, ahí fue cuando ocurrió. Así es. Los vecinos, decíamos, se solidarizaron todos, de hecho ayer también en horas de la tarde, aunque ninguno pudo ver nada, ninguno escuchó un ruido extraño. Sí, 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 no, no, no. Lo que pasa es que claro, había tantas fiestas que el barrio medio quedó desolado, y te estaban... así que nadie, hasta ahora no llegó nadie. Ojalá si hay alguien que vio la moto, si la reconoció, que aporte. ¿Qué moto es para que salgan? No, mi amor, yo de moto no. ¿Cómo es? Una Kripton 110, algo así, nuevita, es negra y gris. ¿Cómo es? Pero, bueno, habrá que esperar ahora, no nos queda otra.